¿Qué tal amigos? Es momento de revisar las temperaturas para todo el país. Ciudad de La Paz, preste atención, 6 grados en la temperatura actual, la mínima fue de 4 grados en hora de la madrugada. La máxima será de 16 grados, cielos parcialmente nublados para la ciudad de La Paz. Vámonos directamente hasta la ciudad de El Alto, 4 grados en la temperatura actual, la mínima fue de 2 grados, la máxima será de 14 grados. De la misma forma tendrán cielos con pocas nubes para esta jornada hoy martes. Vámonos ya directamente a saludar hasta Oruro, la tierra del folclore. La máxima será de 18 grados y una mínima de 1 grado, cielos parcialmente nublados para Oruro. Continuamos con todo el recorrido y es momento de visitar Potosí, Villa Imperial, sol radiante para esta jornada. La máxima será de 14 grados, sin embargo tendrá una mínima de 1 grado bajo cero, así que abrigarse bastante. Continuamos y es momento de saludar a la capital Sucre. Sol radiante para este departamento, la máxima será de 21 grados y la mínima de 6 grados para Sucre. Aproveche que tendrán un sol radiante para esta jornada. Vámonos hasta el sur del país y saludamos a Tarija, cielos parcialmente nublados. La máxima será de 25 grados y una mínima de 3 grados para Tarija. El pronóstico extendido para los próximos 5 días, preste atención, se lo voy a contar. El miércoles y jueves tendremos cielos parcialmente nublados. Ascienden las temperaturas para el día miércoles, mitad de semana 17 grados como máximo, como mínima 5 grados. Para el día jueves 16 grados como máximo y una mínima de 4 grados. Arranca el fin de semana, el día viernes tendremos una máxima de 16 grados. Para el viernes y para el sábado, todos los cielos parcialmente nublados. Y 5 grados la temperatura mínima para ambos días. Y el domingo terminando la semana, una temperatura máxima de 16 grados. De la misma forma, una mínima de 5 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Usted continúe con la revista. Usted continúe con la revista.